¡Hey! ¿Cómo están chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal en el mundo de Maru. Después de varios videos de figuras en escala 1.6, por fin retomamos a las figuras en escala pequeña o en escala 1.12. Si se perdió en esa serie de videos, creo que fueron como 4 de escala 1.6 o 3, no estoy seguro. Pero los voy a estar dejando aquí por algún lugar del video para que vayan y desechen un vistazo. La verdad son figuras muy cool y estoy seguro que les va a gustar. Bueno y regresando al video del día de hoy, como ya lo vio en el título, por supuesto le toca a un par de figuras que acaban de ser lanzadas hace poco. Así que están las pescas, son nuevas. Y es que son personajes que hace poco se hicieron más famosos de lo que eran. Bueno, se puede decir que se hicieron más conocidos. Son figuras de una serie de Amazon que hace poco se estrenó y que cautivó a muchos y a otros traumó. A muchos les gustó y a otros no, pero sin duda se posicionó en una de las mejores series animadas. Me refiero nada más ni nada menos que... Así es, tal y como lo vieron ya en el título de presentación. Es de la serie de Invencible de Amazon. Son de la marca Diamond Select. Acaban, como les comenté, apenas acaban de salir. Es de la Wave número 1. Son las primeras dos figuras que lanzaron. Y por supuesto tenemos a Invencible o a Mark. Y de este lado tenemos al poderosísimo Ogniman. A simple vista se miran que son figuras muy bien hechas. Tanto los esculpidos como los accesorios que traen están muy cool. Así que vamos a comenzar con el unboxing del día de hoy. Primero nos iremos por Mark para ver la chulada de figura que se encuentra dentro de este empaque. Vamos a comenzar a abrir la figura. Primero quiero enseñarles la caja que está muy cool. Ahí pueden ver ya la figura junto con los accesorios que traen. Aquí vemos la numeración que es la número 1 de la Wave número 1. Abajo es una descripción de lo que es los personajes, el título de la serie y entre otras cosas. De enfrente, como ya lo pudieron ver, está la figura. Y una imagen promocional de Mark dentro de la serie. Así que vamos a comenzar a abrirla. Chequen el pedazo de figura que se aventó Diemen Select. Con muchos accesorios y unos esculpidos muy geniales. También nos trae una base y una... Como un diorama, o sea, un accesorio para un Doryama, vaya. Vemos que tiene bastantitos accesorios muy cool, muy buenos. Vamos a sacar a Mark para revisar la masa más a detalle. Wow, chequen la figura de Diemen Select de Invencible Este Smart. A lo que he visto de la figura en estos momentos, el trabajo de pintura no es muy bueno. Pero son figuras baratas en lo que cabe. La figura, por supuesto, no se siente como de que sean materiales finos. Pero sin duda es una figura que vale la pena comprarla si eres fan de la serie. Más que nada, porque ya había figuras de Invencible, pero se trataban de figuras sacadas de los cómics. No tienen mucha diferencia porque básicamente lo adaptaron muy bien. Vemos que cuentan con articulaciones un poco duras. Tanto en los pies también tiene para hacer la pose volando. En los hombros, los brazos un poco duras. Hay que tener cuidado, se pueden doblar los codos, manos, la cabeza la puedes rotar. El cuerpo pues no tiene mucha movilidad, eso es lo malo. El split lo puedes hacer, claro que sí, con cuidado también. Está muy cool la figura, me gustó, me gustó mucho. Solamente el trabajo de pintura le falló algunas cosas. Pero no se les puede pedir mucho. Es suficiente tienen con lanzar estas figuras. Bueno, primero que nada pues está el accesorio, el del diorama, está como piedra de algún edificio, con varillas ahí atravesadas. Muy cool para tu diorama, para algún diorama también puede servir. Nos incluye la base para posar tu figura. Y ya se pone la base y ahí pones la figura. Nos incluye también esta pelota de béisbol recreando la escena donde están lanzando, donde están lanzando unos, unas bolas, unos pases. Uy, se me iba. Está el efecto de cuando lanzan la bola así, que va a súper velocidad. Nos incluye otra cabeza intercambiable de Mark, ya con un tono de pelea, una forma expresiva de lucha, de enojo. Por supuesto, como nos acompañan las pelotas de béisbol, tenemos el accesorio de la mano con la manotla de béisbol, con el guante. Y también, por último, nos incluyen los dos pares intercambiables de manos. Una con los puños cerrados, como pueden ver. Y otra, yo creo que ya más para hacer el efecto de que está volando. Esos serían todos los accesorios que nos incluyen la figura de Mark. Ahora pasemos con el diseñador Omni-Man. Igual que la figura de Mark, es lo mismo, la caja es lo mismo, solamente cambia el color de aquí. Y la figura, digo, la imagen promocional, perdón, de Omni-Man. Comenzamos a sacar nuestra figura de Omni-Man. Tenemos la caja de este lado, las cajas están muy chulas. Odio que hagan eso porque me impiden tirarlas. Miren a Omni-Man. Wow, está increíble la figura. Ya quiero ponerla con mi Homelander y con un Superman para que retiren una buena pelea. Vamos a quitar el plástico protector. Está muy cool, por mucho me ha gustado más la figura de Omni-Man que la de Mark. Vamos a sacar la figura para que la puedan ver mejor. Wow, miren el pedazo de figura que es Omni-Man. 100% parecido, no le veo ninguna falla. Está simplemente asombrosa. Esta, a lo que veo, casi no tiene problemas de pintura de la parte de atrás. Lo único que no me gustó es que la tapa es de plástico duro. Pero de ahí en fuera es una figura bastante completa. Me gustó muchísimo. También los accesorios que traen, ahorita se los voy a enseñar. Miren, pueden ver la figura. Se las muestro una vez más para que la miren. Lo asombroso que está. Quiero que miren la cara. El esculpillo está muy cool. Se parece 100%. Es lo que me ha gustado bastante de las figuras. Que el rostro caricaturesco lo capturaron muy bien. En tema de movilidad, pues está bastante bien. Los hombros. Las articulaciones de Omni-Man las siento más flojas que las de Invencible. El raro reyes, pues mira. El efecto de que está volando. Se pueden doblar. Los pies también. Lo mismo que la de Mark. La cabeza, uy, un poco dura. No se puede girar mucho. Hay que tener cuidado con eso. No manipularla bastante. En tema de articulación está muy bien. Me gustó. Puedes hacer bastantes poses con esta figura. Vamos a dejarla de este lado para mostrarles unos accesorios. Ok, esta figura trae menos accesorios que la de Invencible. Y menos relevantes. Los relevantes nos incluye también, al igual que Mark, un rostro expresivo como de furia, de enojo. Muy cool, me gusta. Bueno, pues básicamente es, me acaba de caer la cara. Básicamente en temas de accesorios solamente son las manos, la manopla de béisbol, una mano agarrando la pelota de béisbol como para el efecto de que la va a arrojar. Las manos extendidas de que está volando y otras manos, pues así, medio cerradas con el puño. Y por supuesto la base para montar tu figura. Esos serían los accesorios que nos incluye Omni Man. Y aquí tenemos las dos figuras que están increíbles de parte de Diamond Select. Cuéntame qué les parecieron de momento las primeras figuras de la serie Invencible. ¿Creen que vayan a sacar, por ejemplo, otras marcas como Mafex, Mezco? Me gustaría que las sacaran porque, pues como saben, pues son más detalladas. Y en cuestión de movilidad son mucho mejor. Pero de momento, para conformarnos con estas, estoy muy satisfecho. Se las recomiendo que se las compres si son fan. Están en un precio bastante accesible. Y como lo pudieron ver, traen, pues, bastantitos accesorios para calmar sus ansias. Así que cuéntame, déjame en los comentarios qué te pareció la figura. Si te gustó o no, házmelo saber. Bueno chicos, y con esto concluimos el unboxing del día de hoy. Siento que va a estar un poco corto. Así que solamente les mostré lo que es lo que considero más importante, pues en cuestión de la figura, los rostros, la pintura, etc. Si les gustó el video, recuerden regalarme un like, compartir y dejar un comentario para que el algoritmo de YouTube se porte bien y nos ponga ahí en recomendados en la sección de unboxing de figuras para llegar a más gente y hacer más grande este canal. Así mismo, si tienes algún conocido, familiar, amigo, etc. que le guste este tipo de contenido, te pido por favor que les hables de este canal que estoy seguro de que les va a gustar. Nos estaremos viendo en unos días con un nuevo video y por supuesto con un nuevo unboxing. Muchas gracias por pasarte a mi canal aquí, El Mundo de Maro. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!